Las palabras que tienen varios significados distintos se llaman palabras polisémicas. Las palabras que tienen varios significados distintos se llaman palabras polisémicas. A continuación, veremos algunas de ellas. Banco Tengo que ir al banco a sacar dinero. Tengo que ir al banco a sacar dinero. Mira, se acerca un banco de peces. Mira, se acerca un banco de peces. Este banco es bastante cómodo. Este banco es bastante cómodo. Carta Le voy a escribir una carta Le voy a escribir una carta Falta una carta en la baraja, así no podemos jugar Falta una carta en la baraja, así no podemos jugar Cometa 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 Me gustaría ver pasar un cometa por el cielo Me gustaría ver pasar un cometa por el cielo Vamos a volar la cometa Vamos a volar la cometa Vamos a volar la cometa Entrada Entrada Ya tengo las entradas para el concierto de esta noche Ya tengo las entradas para el concierto de esta noche ¿Dónde está la entrada del edificio? Gato Siempre quise tener un gato como mascota Siempre quise tener un gato como mascota Pásame el gato para poder levantar el coche Pásame el gato para poder levantar el coche Hoja Hoja Profesora, ¿me podría dar otra hoja? Profesora, ¿me podría dar otra hoja? En otoño se caen las hojas de los árboles En otoño se caen las hojas de los árboles Manzana Manzana Esta manzana está muy rica Esta manzana está muy rica Vamos a dar una vuelta alrededor de la manzana Vamos a dar una vuelta alrededor de la manzana Mono Mono Mira, aquí están los monos Tu mono de trabajo está en la lavadora Tu mono de trabajo está en la lavadora ¿Qué mono es ese vestido? ¿Qué mono es ese vestido? Muñeca 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 Me he torcido la muñeca Me duele mucho Te regalaré una muñeca Por tu cumpleaños Naranja Naranja Las naranjas tienen mucha vitamina C Las naranjas tienen mucha vitamina C Mi color favorito es el naranja Mi color favorito es el naranja Pata Pata Mi perro se hizo daño en la pata A esta mesa le pasa algo en una pata Se balancea A esta mesa le pasa algo en una pata Se balancea Ratón Me dan miedo los ratones Me dan miedo los ratones Tengo que comprarme un ratón nuevo para el ordenador Tengo que comprarme un ratón nuevo para el ordenador Planta Tengo cosquillas en la planta del pie Tengo cosquillas en la planta del pie ¡Qué bien huele esta planta! ¡Qué bien huele esta planta! El apartamento de Ana está en la quinta planta. El apartamento de Ana está en la quinta planta. Sierra. Pásame la sierra para cortar esta madera. Vamos a pasar un día en la sierra. ¿Te gustaría aprender más palabras polisémicas? ¿Conoces alguna palabra polisémica que no salga en los ejemplos? Escríbelo en los comentarios. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.